Para eso se viene un programa muy bueno y antes de cualquier cosa le quiero comentar a usted, le pido al equipo que nos grave que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es un día muy importante para Sin Censura, porque aquí en Sin Censura, usted lo sabe perfectamente, siempre buscamos que se dé eso, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que se acaben las líneas, que se acaben las tendencias, que se acabe la publicidad oficial. Para nosotros es muy importante esa verdadera libertad de prensa y esa verdadera libertad de expresión, específicamente en estos momentos y en estos tiempos históricos de cambio que están afectando a toda la tierra. Hoy, miren, hoy aquí en Sin Censura vamos a alzar nuestras plumas para honrar a más de 140 compañeros periodistas que perdieron la vida cumpliendo con su deber al denunciar el genocidio que se lleva a cabo en estos momentos en la franja de Gaza a manos del Estado de Israel. Descansen en fuerza, hermanos y hermanas, y por supuesto alzamos nuestras plumas por todos esos periodistas mexicanos que también continúan estando ahí en la línea de fuego, en los lugares más difíciles para las coberturas allá en México, enfrentándose siempre a la represión política, a problemáticas con la delincuencia. Por ellos también alzamos nuestras plumas. Quiero decirle a usted que celebramos mucho el Premio Mundial de la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa a UNESCO, Guillermo Cano, que Naciones Unidas en estos momentos está entregando a todos los colegas que ponen en riesgo sus vidas en esa región de la tierra y en Gaza para exhibir la injusticia. Por todos ellos levantamos esta pluma aquí en Sin Censura y les dedicamos esta canción que vamos a declamar en estos momentos y que define al trabajo y a la búsqueda de la libertad de expresión, al trabajo periodístico y la búsqueda de la libertad de expresión. Una canción que data del siglo XVIII y que pues en estricto sentido reza mis pensamientos son libres. Los pensamientos son libres. ¿Quién puede adivinarlos? Se pasan volando como sombras nocturnas. Ninguna persona puede saberlos. Ningún cazador puede matarlos con pólvora o plomo. Los pensamientos son libres. Pienso lo que quiero y lo que me hace feliz, pero todo en silencio, teniendo que resignarme. Mis deseos y necesidades, nadie puede negarlos. Eso no cambia. Los pensamientos son libres. Y aunque me encierren en el calabozo más oscuro, todo eso son obras que de nada sirven, pues mis pensamientos parten en dos barreras y murallas. Los pensamientos son libres. Por eso quiero dejar para siempre las preocupaciones y jamás quiero ajetrarme con los grillos mortificantes. Y es que uno puede dentro de su corazón reír y bromear mientras piensa. Los pensamientos son libres. Adoro el vino y sobre todo mi chica. Ella es la que más me gusta. No estoy solo tomando mi copa de vino. Mi chica conmigo. Los pensamientos son libres. Este es en estricto sentido esta oda que hace el periodismo a todos esos libres pensadores, a la libertad de expresión. Y se lo decimos aquí hoy por todos los caídos, por todos los periodistas caídos en todas las partes del mundo. Alzamos nuestra pluma y dedicamos este momento de silencio por ellos. Descansen en fuerza, compañeros y compañeras. Descansen en fuerza, compañeros y compañeras.